Rompo Rompo Quítame el sabor pa' interesarte Tengo todo lo que quisieron quitarme Meta Haciendo lo que en verdad siempre fui Y pa'l que quiso pararme Yo ya rompí Trampa Júgate las cartas al revés Bomba que no explota Bomba no es Muevo en el tablero como ficha de ajedré Cuando tú fuiste a mover la reina te dio checkmate Entre líneas y compases estoy rompiendo la pista Lo tengo todo bajo control a simple vista Lo siento si no es bueno que me pase de lista Tú eres el casicera Yo soy la artista Quieren hacer coro pero nunca lo demuestran Yo no sé hacer coro con gente que no me renta El egocentrismo no me come No soy esa Pero si quieres colaborar me apriétate las teclas Yo estoy en esta desde los 16 Ya creí en mi misma Eso es por ley De maquinita me convertí en maquinón Ahora si quieren formar parte de mi escuadrón Estoy flow adial pero sin contar los gramos Apúntate esta que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos No No No